Señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del lámpara del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, se calumnia, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? Que el presidente de un país, en este caso el de México, pues decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir como lo hace, en este caso me refiero a mi persona. ¡Gracias! Para agredir como lo hace, en este caso me refiero a mi persona, porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona y pues me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito, dañar. Todos los que pues no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación, porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar. Entonces, por eso los ataques cada vez arrecian más. Ahora que salió lo de mi hijo, José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos, porque los consideramos corruptos o paleros a reporteros, no, reporteros no, conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas, y desde luego los dueños de los medios de información, la mayoría, todos ellos pues están en contra. Ahora que se generó esta polémica, porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del lámpara del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo, porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular. Ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica. O soy independiente, o no tengo partido, o soy objetivo, todo ese cuento, ¿no? En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad, y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados? Cuando se calumnia, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación, y un periodista de ese equipo escribió ya hemos pasado por situaciones así. La verdad que no. Porque actualmente se tiene libertades plenas. no se reprime a nadie. No es lo mismo.